De otros libros, en este caso es el turno, hablar de las doctoras, Laura Isabel Altamirano Delgado, de Lilian Roxana Paredes López y también de Ana de Jesús Herrera Maleriano, quienes nos van a presentar en esta noche el texto del juego simbólico a la práctica del valor de respeto, una mirada desde la virtualidad. No sé si, ok, bien, pero conozcamos a nuestras maestras, a las doctoras, autoras de este texto. La doctora Laura Isabel Altamirano Delgado es docente universitaria en nuestra alma mater, la Universidad Federal de Pedro Ruiz Gallo, con más de 20 años en la enseñanza en el sector de educación superior, es doctora en ciencias de la educación, es maestra en ciencias de la educación con mención en docencia universitaria e investigación educativa. Ella es especialista en didáctica de la educación inicial, administración educativa y atención integral al niño menor de tres años, es asesora a nivel de pregrado y postgrado. Otra de las autoras de este texto es la doctora Lilian Roxana López Paredes, ella es docente investigadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es doctora en estadística, matemática por la Universidad Nacional de Santa, doctora en ciencias de la educación, es magíster en docencia universitaria e investigación educativa, licenciada en estadística, licenciada en educación en especialidad de matemática y computación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene experiencia en supervisión de proyectos a nivel regional en el NEI, en organización y ejecución de proyectos de capacitación a estudiantes de educación básica regular. También es asesora de tesis de pre y postgrado. También es importante que en este caso reseñemos también un tanto los datos que corresponden a otra de las autoras Ana de Jesús Carrera Valeriano, licenciada en la especialidad de educación inicial de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es maestra certificada en educación especial e inclusión educativa. Ella también, bueno, trabaja o ha trabajado dando talleres de juegos teatrales en el caso, en casa de teatro Cusia y en instituciones privadas. Actualmente es tallerista encargada de los niños del programa Ecológico Integral Centro Santa Ángela, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chicla. Dentro de la producción textual, la maestra, una de las autoras de este libro, la doctora Roxana Lilian López Paredes. Perdón, está incorrecto mi nombre. Lilian Roxana Paredes López. Ok, las disculpas del caso, doctor. Entonces, Lilian Roxana Paredes López, ¿no? Ella ha publicado el modelo FQM en la gestión de la responsabilidad social para la formación integral e interdisciplinar universitaria, estimación de la dosis glandular media utilizando factores de Dens y hermenéutica de la chacana pregunta. La doctora Laura Altamirano ha publicado herramientas tecnológicas virtuales en la enseñanza-aprendizaje sincrono y asíncrono. Hermenéutica de la chacana pregunta, textos universitarios, cómo realizar la práctica pre-profesional final en la carrera de educación y la práctica pre-profesional en la carrera de educación inicial de la FACSE Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ellas, esta noche, hablarán sobre el texto del juego simbólico a la práctica del valor de respeto, una mirada desde la virtualidad. Bueno, están allí las autoras, Ana de Jesús Herrera Valeriano, Milagro de Fátima Moreseña, las doctoras Laura Isabel Altamirano Delgado, Lilian Roxana Paredes López, Katherine Carvajal Cornejo y Lidia Mercedes Morante Becerra como autoras de este texto. El libro del juego simbólico a la práctica del valor de respeto, una mirada desde la virtualidad, es el resultado de la experiencia como autoras, asesoras e investigadoras externas en el campo de las ciencias sociales, específicamente en el campo de la educación infantil. El libro ha surgido como parte del trabajo de tesis Juego Simbólico para la Iniciación de la Práctica del Valor de Respeto en Niños del Nivel Inicial en la Ciudad de Chiclayo en el año 2021. Esta tesis corresponde, pues, a las docentes, Ana de Jesús Herrera Valeriano, Milagros de Fátima Moreseña, quienes trabajaron de manera conjunta con sus asesoras de especialidad, la doctora Isabel Altamirano Delgado y la doctora Lilian Roxana Paredes López, a partir de los resultados obtenidos, iniciaron, pues, un proceso de trabajo profundo, riguroso y de una amplia reflexión conjuntamente con docentes especialistas en el tema, como la doctora Katherine Carvajal Cornejo, la doctora Lidia Mercedes Morante Becerra, que permitieron complementar el trabajo realizado, enfocándolo desde el contexto de la habitualidad y que las lleva, pues, a escribir este texto y presentar. El trabajo, de alguna u otra manera, pretende, ¿no?, o tiene como objetivo proponer talleres de juegos simbólicos para la iniciación de la práctica del valor del respeto en niños de 5 años. Metodológicamente, la investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con tipo de investigación descriptiva propositiva. La muestra de estudio sobre la que está versada este trabajo estuvo conformada por 22 alumnos de 5 años. Son, en este caso, las doctoras Laura Isabel Altamirano Delgado y Lilian Roxana Paredes López, quienes esta noche nos darán un mayor alcance respecto a la propuesta plasmada en este libro titulado del juego simbólico a la práctica del valor del respeto, una mirada desde la virtualidad. Bien, dejamos entonces, en el uso de la palabra, la doctora Laura Isabel Altamirano Delgado. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, maestro José Antonio. Quisiera, por favor, me confirme si está bien el audio. Sí, no hay ningún problema con el audio, maestro. Ya. Maestro, ¿usted cree que me pueda apoyar con las diapositivas? Sí, a ver, a los responsables del fondo editorial, por favor, para que proyecten las diapositivas. Sí, se habían preparado, no son muchas, sí, solo que no tengo ahorita este, tengo problemas en el dispositivo. Sí, las envío, ¿verdad? Ya está coordinado, ya está coordinado. Muchas gracias, muchas gracias, maestro José Antonio, muchas gracias, señorita Karim del Rosario Aguayo, por la invitación y a las autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por abrir estos espacios que nos permiten compartir, ¿no?, este, los diferentes textos. En esta oportunidad, como lo ha mencionado el maestro José Antonio, el libro del juego simbólico a la práctica del valor del respeto, una mirada desde la virtualidad, es el resultado básicamente de un trabajo conjunto, como lo manifestó el maestro, realizado con nuestras egresadas, hoy en día ya maestras de educación inicial, Ana de Jesús, Herrera Valeriano y Milagros de Fátima Moreseña, ¿no? Es un libro que ya ha sido publicado en el año 2022, pero que en realidad, este libro empieza a gestarse desde años atrás, desde el 2018, 2019, a partir de la problemática detectada en las aulas con los niños del nivel de educación inicial, durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales. Entonces, como lo manifestó el maestro José Antonio, surge de una tesis, ¿no?, que es la tesis titulada Juego simbólico para la iniciación de la práctica de valores en niños del nivel de educación inicial, cuyas autoras, ¿no?, son nuestras egresadas en mención. Quienes, ellas trabajaron, ¿no?, posterior ya a la presentación de esta tesis, se trabajó de manera conjunta, buscando, pues, este, llevarlo a, como una inquietud que tenían ellas, ¿no?, a un texto que llegó a cristalizarse en lo que estamos presentando el día de hoy, ¿no? Entonces, este, Lilian, Roxana y yo, como asesoras de la especialidad y la asesora metodológica respectivamente, a partir de los resultados obtenidos, iniciamos un proceso, un proceso de trabajo, ¿no?, que permitió, junto también con los aportes de especialistas en la materia, como lo mencionó la doctora Carvajal y la doctora Morante, permitieron complementar el trabajo inicial, realizado enfocándolo, pero ya desde un contexto de la virtualidad y que nos lleva a obtener el presente texto, ¿no? Todos nosotros sabemos que los valores son fundamentales, ¿no?, en nuestra vida, ya que son principios que toda persona necesita para poder vivir en armonía y alcanzar el bienestar colectivo. Recordemos que el proceso de formación de valores es complejo, ¿no?, por lo cual es necesario emplear estrategias, emplear, este, métodos, actividades que sean variadas y eficaces y eso tiene que darse desde la más temprana edad, ¿no? Por lo tanto, resaltamos que es primordial que los valores se desarrollen de manera íntegra, ¿no?, ya que hoy en día existe la ausencia de práctica de valores y eso lo vivimos todos, ¿no? Por lo tanto, rescatamos como valor fundamental el respeto, puesto que esto es una forma, una forma de reconocimiento, una forma de aprecio y de valoración de las cualidades del otro a partir del autoconocimiento, ¿no? Por otro lado, si nosotros tenemos en cuenta si en la familia, en la escuela, los marcamos adecuadamente, estaremos nosotros trabajando para enseñarle a los niños más pequeños una manera, una manera de vivir adecuada con otras personas, ¿no?, lo cual va a estar de mucha utilidad posteriormente en su vida como adultos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo anterior, creo que es importante que desde pequeños se les inicie en la práctica de estos valores, de esos valores en general, ya que esto va a traer consigo que sean personas justas, que sepan tomar las decisiones correctas y que puedan actuar con conciencia, ¿no? En el transcurso de los años 2018-2019, que son las etapas anteriores a la pandemia, nuestras alumnas observaron que los niños y las niñas de 5 años de diferentes instituciones educativas, tanto de la ciudad de Chiclayo como Lambayeque, que son las instituciones educativas donde ellas hacen sus prácticas pre-profesionales, eran niños que no evidenciaban la práctica de este valor, ¿no? Que fue el que elegimos. No había respeto muchas veces en los turnos, no les gustaba a los niños seguir reglas establecidas por sus maestras, eran niños que incumplían las normas de convivencia, era muy común, de repente, que no saludaban al momento de ingresar al aula, no esperaban su turno al momento de hablar, ¿no? Y estas conductas eran reiterativas, lo cual demostraba, pues, que si los niños no son formados en valores, esto se va a ver reflejado en el futuro, ¿no? Entonces, con la llegada de la pandemia, en el 2020, los sistemas educativos fueron parte de estos cambios. Y los niños tuvieron acercamientos importantes a los padres de familia, puesto que ellos no iban a la escuela y asistían a través de plataformas virtuales como el Zoom o el Google Meet, ¿no? Por eso, llevó a las investigadoras a presumir que la práctica de estos valores fuese diferente. Sin embargo, como lo va a comentar posteriormente la doctora Lilian Roxana, esto no fue así. Entonces, se evidenciaba la necesidad de fomentar y de fortalecer especialmente el valor del respeto, ¿no? Despertando el interés por proponer de parte nuestra talleres basados en el juego simbólico. ¿Podría pasar, por favor, la siguiente diapositiva, maestro? Muy bien. El libro que presentamos está dividido en tres capítulos. El... no pasó mucho. Era la segunda diapositiva, la tercera diapositiva donde estaba el índice. Sí, esa creo que es, ¿no? Sí, el índice. Está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo del libro se distinguen algunos antecedentes teóricos para poder darle un contexto académico a la importancia del estudio de los valores en función al aporte de Jean Piaget. Y los valores... La valoración de la teoría estructuralista es importante en la medida que valora el juego, ¿no? Como un saber natural dentro del proceso evolutivo y dentro del proceso formativo del niño. En este capítulo también se valoran las diferentes posturas del juego, como el juego entendido como un ejercicio funcional, como un ejercicio de ficción y sobre todo el carácter simbólico que tiene. Además de ello, se trata también la importancia de las reglas de juego, ¿no? Este ejercicio académico no es aislado del desarrollo moral de los niños considerando que una vez que las reglas se direccionan, puede ser que las reglas afecten el comportamiento de algunos o simplemente refuercen lo aprendido, ¿no? Entonces, eso es resumida, de manera resumida lo que está en el capítulo 1 de nuestro texto que es un texto que tiene 95 páginas, es una edición virtual, ¿no? Que está, que lo hicimos con Transdigital, Editorial Transdigital. En el segundo capítulo del libro, el segundo capítulo se centra en la axiología de la educación inicial. Se parte de dar respuesta al cuestionamiento acerca del valor de respeto como un constructo o como una necesidad en la infancia, ¿no? Al considerarlo como un proceso complejo, ¿no? Más aún se plantea o se pretende incorporarlo, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Pensar e incorporarlo a una edad tan temprana, ¿no? Incluso varios entendidos en la materia lo consideran complicado, que los niños pequeños se desarrollen mediante conceptos abstractos como son los valores, pero es justamente aquí donde entra a tallar el juego, el juego como una alternativa que puede cambiar este panorama y es aquí donde la escuela tiene el rol fundamental al incorporarlo. Además, se plantea la caracterización de una propuesta, ¿no? Esto es, este, lo, lo consideramos lo más importante, ¿no? Porque hay una propuesta para el desarrollo del valor del respeto y finalmente se explica la importancia del valor del respeto en la formación de los niños del nivel inicial. Y ya para finalizar en el tercer capítulo del libro se plantea el taller, el taller como una estrategia que va a estar orientada al desarrollo de la axiología considerando el respeto como valor, ¿no? Se destacan los beneficios de lo que es la metodología por talleres, se promueve o también se proporciona una base teórica y se desarrolla la propuesta. Esta propuesta se basa en dimensiones e indicadores que orientaron la investigación, ¿no? Y se plantean, son 20 talleres con características propias, o sea, los talleres son algo innovadores, es una propuesta creada, ¿no? Cada taller está planificado para 45 minutos aproximadamente con el fin de enfatizar la importancia del valor del respeto, ¿no? Siguiente, por favor, es justamente, sí, es justamente en el capítulo 3 donde el lector va a poder encontrar la propuesta, ¿no? Que es, la propuesta se denominó Aprender Quiero, Jugar Deseo y Respetar Debo. Entonces, esta propuesta se basa en el taller, el taller entendido como una estrategia metodológica eficaz, porque como maestras de educación inicial conocemos y personalmente en base a la experiencia que he tenido con los niños, que es una herramienta de enseñanza que tiene un enfoque lúdico y que va a servir a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si una maestra de educación inicial emplea un taller, estaremos haciendo uso de un método que es eficaz, ya que usando esta estrategia se puede promover en los niños distintos objetivos planteados por la docente, como por ejemplo, en nuestro caso, iniciarlos en la práctica de valores y también el desarrollo de la creatividad, el usar la experimentación, la organización del juego, en este caso que fue el juego dramático, etcétera. Entendiendo así, pues que al aplicarlo como estrategia didáctica a los talleres nos van a traer diversos beneficios, entre ellos poder iniciar a los niños en el valor del respeto y algo muy importante que yo lo considero también y que quiero resaltar es no solamente el respeto hacia los demás, como nosotros siempre lo concebimos y siempre orientamos a nuestros pequeños alumnos o a nuestros menores hijos, no tienes que respetar a tu papá, tienes que respetar a tu mamá, a tus hermanitos, sino también que en esta propuesta estamos considerando el respeto hacia sí mismo, que muchas veces no lo consideran en los jardines de la infancia. Entonces, es una propuesta que tiene estas dos dimensiones, no solamente el respeto hacia los demás, sino partimos del respeto hacia uno mismo, ¿no? Y así mismo es una propuesta que favorece el desarrollo de la creatividad y pone en marcha la imaginación al permitirle al niño explorar diversas técnicas de expresión, en este caso una expresión corporal, una expresión gestual, ¿no? Y lógicamente la expresión oral, ¿no? Esta propuesta que se encuentra en el capítulo 3, como les dije en la parte de introducción, tiene 20 talleres, tiene las, basadas en las dimensiones del juego simbólico, sustentadas en la teoría estructuralista de Piaget, y la intención, pues, fue proponer cómo iniciar al niño de 5 años en la práctica del valor al respeto, porque sabemos, pues, que esto es solo una iniciación, ¿no? Que debe continuar a lo largo de la educación primaria y todos los niveles educativos, ¿no? No es que aquí en educación inicial se termine, ¿no? Sino solamente es la iniciación, ¿no? En la práctica de este valor con la participación en acciones de juego simbólico a través de talleres, ¿no? Como les dije, siguiendo las dimensiones de respeto hacia uno mismo y respeto hacia los demás, ¿no? Y los niños seguirán las normas de convivencia establecidas al saludar, al despedirse, tener una presentación personal adecuada, utilizar palabras de cortesía como por favor y gracias, levantar la mano para pedir la palabra, esperar su turno, escuchar con atención a la docente y a sus compañeras o compañeros. Al diseñar estos talleres, los niños compartirán, organizarán sus materiales, desarrollarán su imaginación, su creatividad, escenificarán personajes, propondrán nuevas normas para la realización del juego, serán capaces de indicar roles o funciones a los compañeros durante su ejecución y también se llega a lo que es la creación de nuevos juegos, ¿no? Entonces, creo yo que se está proponiendo y se está desarrollando, porque el texto en el capítulo 3 presenta los 20 talleres desarrollados de manera completa, ¿no? De manera completa, son innovadores como les dije y, por ejemplo, hay talleres como nos divertimos creando nuestra orquesta musical, creamos máscaras de animales, el autobús del respeto, etcétera, ¿no? Donde a través del juego simbólico se va reforzando el valor del respeto. Entonces, la propuesta presentada en nuestro libro tiene como objetivo, ya les dije, iniciar al niño en la práctica de este valor. Es importante además recalcar que esta propuesta que se presenta en el libro fue validada, fue validada mediante ficha de análisis por especialistas de la región, quienes lo consideraron innovadora, una propuesta innovadora, creativa, y aceptándola como una propuesta factible de ser aplicada en el aula de cinco años, en los jardines de la infancia. Entonces, estamos poniendo pues a disposición un texto digital, ¿no? Si pasa, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahí yo les decía, ahí están los talleres desarrollados, los 20 talleres de manera completa, donde se especifica la secuencia didáctica, los materiales, los tiempos, de tal manera que cualquier docente, ¿no? Que tenga niños o aula de cinco años los puede aplicar. Por otro lado, bueno, se pone a disposición pues de todos los docentes que trabajen con niños de estas edades para que lo puedan aplicar como una estrategia didáctica a través de talleres basados en juegos simbólicos y las autoras consideran pues que es una alternativa eficaz, motivadora, donde los niños podrán iniciarse en la práctica del respeto de una manera lúdica, ¿no? Manteniendo siempre el interés dentro de las actividades planificadas, pues van a ser actividades que son significativas, ¿no? y maestro si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Ahí también tenemos el link de la editorial Transdigital donde pueden ubicar el libro que es digital, lo pueden descargar y como le decía, ¿no? Están los talleres y creemos que estamos aportando nuestro granito de arena a mejorar lo que es la educación inicial en nuestra región y en nuestro país. Esa ha sido mi participación, estimado maestro, y doy pase a mi colega Lilian Roxana. Gracias. Creo que ya te ha dicho todo, Laurita. A ver, veamos. Bien, buenas noches a todos los presentes, buenas noches a los docentes, estudiantes. organizadores, al profesor José Antonio por esa brillante conducción de este evento. Yo muy feliz de poder participar y agradecida también. Son espacios, la verdad, que permiten la gana de poder publicar, ¿no? Tanto docentes como estudiantes. Permítanme también agradecer al vicerrotor de investigación, al doctor Adrián Ríos, a la señorita Karin Aguayo Mata, jefa de la unidad de editorial universitaria, y también al señor Luis por esa presentación. Bien, la estadística cumple un papel importante en los trabajos de investigación, ya que es una ciencia transversal a todas las áreas del saber. Y yo estoy, estuve muy a gusto trabajando este libro con mis colegas a un llamado, a esa invitación en este trabajo del juego simbólico a la práctica del valor de respeto, una mirada desde la virtualidad. ¿Cómo inició esto? ¿Cómo inicia? Las investigadoras, ¿no? Las colegas Anita y Milagros observaron en su contexto situaciones diversas, situaciones problemáticas que en su momento delimitaron y abordaron uno, uno de ellos, sobre todo esta es la práctica del valor de respeto. Si a ese niño no se le forma en valores, eso se va a proyectar en el futuro. Y ellas identificaron esas conductas inadecuadas de los estudiantes. Entonces, nace ahí la idea de poder presentar una propuesta de tal manera que permita fortalecer esto, encaminar a los niños a esa práctica de valor. Pero ahora, ¿qué camino seguir? Sea a través de un diseño experimental o a través de un diseño observacional. pero por el contexto de la pandemia se decidió continuar a través de un diseño observacional. Entonces, una vez que tenían detectado las dos variables de investigación, obviamente variables abstractas, variables complejas, esas variables las llevaron a una tabla de operacionalización de variables. Eso era prácticamente un aporte desde el área también de la metodóloga, ¿no? como es el caso mío. Estando esas variables en esa tabla de operacionalización de variables, ya ingresaba la experta e indicar de qué manera esas variables complejas podrían desagregarse. Desagregarse. Es así que la variable dependiente, en este caso la práctica del valor de respeto, fueron desagregadas en dos dimensiones. la dimensión auseo uno mismo hacia el niño y la dimensión hacia los demás, cómo el niño se comportaba con los estudiantes, con sus compañeritos y con la docente. Entonces, una vez identificado, desdoblada esa variable compleja en dimensiones, indicadores, permitieron elaborar esos ítems que iban a formar parte de un instrumento. Ahora, ¿cómo tomar esos datos? Siempre en las reuniones, en las conversas largas, que nos llevaba a veces hasta horas tardes, horas avanzadas. Entonces, el tema era cuál es la estrategia que me permitía tomar esos datos. Observar. Por las características, por las preguntas elaboradas, por las investigadoras, lo ideal ahí era la técnica de la observación. la técnica de la observación. Esa técnica, esa estrategia que le iba a permitir al investigador a tomar los datos. Entonces, una vez identificada esa técnica, ahora vamos al instrumento. Elaborar ese instrumento, ese recurso que permitía al investigador a tomar esos datos. Una vez que ya teníamos ya el recurso, el instrumento, para que ese instrumento sea válido, debe pasar por esos dos procesos de validez y confiabilidad. Una vez que pasó por esos dos procesos, este instrumento ya estaba listo, iniciamos la observación a los niños. Y la observación eran diversas características que yo lo he mencionado, la doctora Laura, ¿no? Que permitía pues luego a esos 22 niños, la observación fue a esos 22 niños. Una vez que permitió luego hacerle consolidado de los datos para poder ya ingresar a ese mundo de la estadística descriptiva. Es donde nosotros ingresamos y aplicamos esas técnicas de la estadística descriptiva. El plasmarlo a través de tablas y figuras estadísticas que permiten luego hacer el análisis y la interpretación de esos resultados. Entonces, ya teníamos esos resultados en función de esas características, ¿no? Características que mencionaba Laura a través de una figura donde nosotros hemos plasmado ahí, características del comportamiento ahí en la práctica del valor, ¿no? Que se usaba ropa adecuada, o sea, hablábamos del uniforme de los niños, si estaban empeinados y otros indicadores que la verdad que no voy a hacer un spoiler del libro, ¿no? Más bien los voy a invitar a los educadores que lo tienen ahí a la mano para poderlo, se puedan deleitar con el material. Bien, entonces, terminando con ese proceso de la toma de datos, de la presentación a través de esas tablas y esas figuras estadísticas, ya permitía la elaboración de esa propuesta que consistía en los 20 talleres ya explicados por la doctora Laura. Bien, yo creo que con eso ya es suficiente, los mayores detalles ya lo van a obtener a través de la lectura del libro, ¿no? Bien, eso sería toda la presentación, la doctora Laura fue bastante un detalle, ¿no? del libro, en todo caso estamos prestas a cualquier inquietud. Muchas gracias. Bien, interesante puesta en práctica de la propuesta de cómo trabajar el tema del valor del respeto en los niños, ¿no? Este, observaba, pues, en la explicación de la doctora Laura y el tratamiento estadístico que la doctora Liliana nos ha explicado cómo es que la propuesta contribuye también al trabajo de los enfoques transversales que el CENED propone, Que el Currículum Nacional de Educación Básica propone y para que lógicamente se desarrolle en el primero, segundo y tercer ciclo hacia adelante, ¿no? En la formación de educación básica regular, ¿no? Qué interesante el respeto a las diferencias, de repente a la identidad cultural, a toda forma de vida, ¿no? Una propuesta interesante que, como lo han manifestado, han manifestado sus autoras, buscan iniciar al niño en la práctica de un valor tan importante, el del respeto. Pero en un escenario, en un escenario totalmente distinto al de la interacción física entre docentes y estudiantes, sino una interacción ya virtual, ¿no? En donde se tienen que aprender nuevas reglas, en donde se tienen que establecer en este caso mecanismos de cómo digamos reaprender este valor en un escenario como el virtual. Nosotros los adultos ha sido difícil este proceso de adaptarnos, ¿no? Prendemos los micros, a veces hemos escuchado conversaciones indebidas, expresiones, ¿no? O filtros de llamadas, ¿no? Imagínense que se adecúen los niños. Entonces, me parece interesante que quienes hacen docencia, quienes forman en este caso a las estudiantes para el ejercicio docente en los niveles iniciales, desarrollen propuestas de esta naturaleza. Y me voy a quedar ya en la parte final con lo que decía el tercer capítulo, ¿no? Aprender quiero, jugar deseo y respeto debo, ¿no? Ese respeto en ese nuevo escenario que las tecnologías en este caso han puesto, ¿no? Y que nuestros niños no son ajenos, ¿no? A diferencia de nuestra generación, ellos han venido con un celular, con una laptop bajo el brazo, ¿no? Entonces, ¿por qué están inmersos ya en este mundo tecnológico? Y es un desafío para nosotros los docentes movilizarnos en este escenario. Para la despedida, doctoras, a ambas, agradecerles por la presentación de esta noche, en este caso, por la propuesta de este trabajo de investigación que se sistematiza en el libro El Juego Simbólico a la Práctica del Valor de Rojo. El Juego como un elemento importante, vertebral, en la práctica del resto, pero desde el marco de la virtualidad. Les dejo las palabras finales para su despedida y, de hecho, sea de paso agradecerles a nombre de la unidad editorial universitaria. Muchas gracias, maestro José Antonio, gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de poder difundir nuestros trabajos. Como le digo, es uno de los primeros trabajos de nuestras egresadas que se ha llevado al libro y ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Que esperamos que se continúe porque todos hemos quedado muy complacidos, tanto nuestras egresadas, nosotros como asesoras y los colaboradores externos. Muchas gracias también a todas las personas que han hecho posible este evento y solo nos queda pues continuar en este camino, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias a usted, doctora Laura. Bien, muchas gracias, también quiero agradecer a todos los organizadores, a usted, profesor José Antonio, creo que no me recuerda, le enseñé el curso de estadística. Maestra, la voy a recordar con mucho cariño, mi maestra de mis inicios en mi formación como profesional, como docente, la recuerdo con mucho cariño, maestra Alineada. Ya me estoy acordando, ¿no? Aula 5, segunda aula 5, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Está muy bien. Un abrazo antiguo, maestro, un abrazo fuerte. Muy bien, muchas gracias y que continúe pues estos espacios que son ideales, ¿no? Para incentivar la publicación y la producción científica de los colegas y de nuestros estudiantes también. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a ambas y felicitaciones nuevamente. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!